Hola, hola amigos, parece que ya estamos en vivo, mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí dándome los últimos ajustes. Ya es viernes, amigos, viernes 24 de julio. Estoy muy contenta porque prácticamente ya cumplimos pues este ya dos semanas, me parece que son de los streamings, estos que estoy reanudando de mis programas en vivo. Soy Eva Varona, la varonita, para los que no me conozcan, para los que ya me conocen, pues muchísimas gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en un programa más a través de la Gaceta TV. Les recuerdo que ahorita en este momento estamos totalmente en vivo desde la página de la fanpage, ahora sí, la fanpage de la Gaceta TV. Y bueno, ahí para que ustedes puedan dejarnos sus saludos, sus comentarios y demás. ¿Qué tal? ¿Qué se va? Lo hemos tenido con muy buenos invitados, este, y como el el programa pasado tuvimos a músicos, en este caso, arpistas veracruzanas, y ahora le toca a otro músico. Vamos a cerrar con más música porque la gente lo pide, yo sé que la gente lo pide, mis queridos amigos. Y de verdad que hoy me siento, me siento muy contenta porque aparte de que es, este, es una gran persona a la que quiero y respeto y admiro muchísimo, es un gran amigo, este, ahorita que estuvimos haciendo recuentos de varios videos que hemos trabajado, digamos, juntos, varios, varios trabajos que yo le he realizado, y ya desde hace bastante añitos, ¿Verdad? Pero bueno, quiero presentarles a ustedes, a el director de la Orquesta Filarmónica de Jalapa, Eduardo Carlos Juárez. Sí. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista, gracias, saludos a todo el auditorio que nos está viendo. Un placer. Órale, miren nada más su fondo, acá bien bonito, y toda la cosa. Y no es con el de Zoom, ¿Eh? Ya ves que en Zoom puedes poner acá que estás casi en la capilla sextina. Claro. Y es mi consultorio, aquí atiendo. Ah, sí. Sí. Bueno, es que, amigos, es que, de verdad, que a mí me orgullo es siempre tener amistades que son personas muy creativas, por supuesto, pero que, bueno, que se hacen de todo, y del, ya ven que conocen a estas personas que son como orquesta, ¿No? Multifunciones como yo. Porque de verdad hay poca gente que cree que hago lo que hago, pero de verdad lo hago, y una de las personas que me cree, porque me conoce, porque sabe que lo hago, es él, y porque él es también un hombre orquesta, literal, literal, es el, aparte de ser el director de la Orquesta Filarmónica de Jalapa, Eduardo Carlos Juárez, también eres psicoterapeuta, es correcto, ¿Verdad? Cierto, tengo una maestría en psicoterapia gestal, y aquí atiendo ahora presencialmente, y pero también lo hago en línea, tengo muchos pacientes en línea ahora con el confinamiento. Ajá. En realidad el noventa y ocho por ciento de las consultas que tengo son en línea. Bueno, pues la verdad es que esto esto vino a a revolucionar. Esto ha sido tema, amigo, de de conversación en todos los streaming que hemos tenido. Claro, hagámoslo donde estamos para hablar de lo que sea. Eso, eso, ha sido tema de 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 cómo adaptarnos, pero bueno, a ver, antes cualquier otra cosa, pues obviamente que se presente bien nuestro amigo que eh que nos hable un poco de toda esta historia, porque eh ustedes como lo ven, está jovencito, ¿Eh? Está jovencito. Y. Exactamente. Lo conocí, porque pues este, estábamos haciendo cuenta, dos mil quince, creo, entonces fue como el del la primera, no, no me acuerdo la primera, te conocí, pero por ahí, por ahí esos años más o menos, y este, y yo lo vi, dije, ¿A poco este chavo es el director de la orquesta Filarmónica de Jalapa y poesía? Pero además, la orquesta Filarmónica de Jalapa es un proyecto, es un proyecto creado por ti, amigo. Así es. A ver, platícanos un poco de la orquesta. Bueno, buenas noches a todos, gracias por seguirnos, por seguir a la varonita, por seguirme a mí también, eh, mi nombre es Eduardo Carlos Juárez López, yo soy el cuarto de cinco hijos, tengo cuatro hermanos, y nací en Alto Tonga, Veracruz, es una pequeña ciudad que está como a dos horas en coche, en horas Eduardo, yo me hago dos horas y media, o tres horas, ¿no? Tiempo Eduardo, ¿no? Sí, esta ciudad, Alto Tonga, tuvo su primer semáforo hace como diez, doce años, entonces, es para que se den una idea de lo que es Alto Tonga, y bueno, mis papás, cuando mis hermanos mayores, porque tengo tres hermanos mayores, que ya iban a ser la universidad, pues en vez de pagar cinco rentas, pues dijeron, a lo mejor, vámonos, nos movimos a Jalapa, y en Jalapa, pues, entró una orquesta típica del maestro Antolín, que acaba de fallecer hace unos días, el maestro Antolín, en la orquesta típica de la Escuela Normal Veracruzana, ahí yo conocí todo lo que es la música folclórica, y después me aventé a hacer el examen de admisión en la Facultad de Música del OV, no quedé, pero el siguiente año sí quedé, y ahí después de diez años, pues, me gradué, y ahí, en el primer año de la Facultad de Música, yo tenía trece años, y me di cuenta que tenía amigos que estaban en la secundaria, y en la facultad, entonces se me ocurrió hacer un ensamble con ellos, devotamos, y después estos amigos fueron invitando a más amigos, y de ahí se formó, pues, la que ahora es la Orquesta Pilarmónica de Jalapa, ya con veintidós años. No, y aparte, está bien padre su historia, porque es de estas historias típicas, voy a poder decir típicas jalapeñas, porque todo este tiempo en el que he sido periodista cultural, y que como él, que crean estos proyectos, casi que son familiares. Me acuerdo que incluso cuando tu mami adorada que presentó su libro del mercado, ¿te acuerdas? Sí. Es, platicaba un poco sobre, no me acuerdo si fue ella, pero en alguna de tus familiares platicaba de que, este, ensayabas desde el, en la cochera, ¿no? O eres Steve, eres de, de esta generación Steve Jobs, de Steve Jobs, ¿no? De, de hacer todo las cocheras. Pero tiene una historia, lo que pasa es que te lo voy a contar completa. A ver. Yo siempre fui, o soy, no sé, el niño nerd, ¿no? El niño que saca muchos dieces, que es el consentido de la maestra, y entonces en la secundaria, pues salí con nueve punto nueve de promedio. Tuve un solo nueve en la secundaria. Total que llegó a la, a la preparatoria, a la conocida oficial B, para los que no iban en Jalapa, pues saben que la oficial B, pues digamos que es como la más reconocida para estudiar, ¿no? Pero estaba yo junto con la facultad de música. Entonces, de plano, los que han cursado en la oficial B saben que las tareas son cien ejercicios de valor de un día para otro, del álgebra de valor. Pero yo iba a la facultad de música de tres a ocho de la noche. Entonces, obviamente, reventé, y pues, eh, no, no, no hacía tarea, creo que ya tenía como cuatro puntos menos en la, en, en una materia, reprobé física, matemáticas, entonces fue un boom para mí, para mi familia, pues como que este chico que viene de nueve no salen de la oficial B. Pues la verdad es que estaba yo haciendo dos cosas, ¿no? Estaba yo teniendo una formación universitaria y también una formación de, eh, escuela media superior. Entonces, pues me dicen mis papás, ok, bueno, te vas a la abierta, vas a ser músico, pero vas a tener que estudiar mucho. Mi papá me dijo, vas a tener que ser el mejor de todos. Yo entiendo porque, eh, eh, mi papá no tenía ese acercamiento que tenía mi mamá al arte. Mi mamá me llevaba a los conciertos de la sinfónica y ya sabía para dónde me quería llevar. Mi papá, pues, pensaba que iba a ser yo más bien un músico, pues, no sé, eh, freelance o que tuviera pocas oportunidades de trabajo. Y entonces, pues, me dijeron, bueno, pues, estudia. Entonces, mis papás tienen una papelería. Ajá. Ahí en la rotonda. Exacto. Entonces, me dijeron, pues, bueno, vas a atender la papelería ahora que no vas a la escuela, ¿no? Entonces, yo dije, ¿cómo me...? Porque a mí no me gusta el trabajo de la papelería. Además, tenía yo quince años. Entonces, ¿cómo me zafo? Dije, ah, entonces voy a estudiar cuatro horas diarias. Voy a decirle a mi mamá que tengo que estudiar cuatro horas diarias porque además esto en el gremio de la música es muy sabido, ¿no? Que tienes que estudiar cuatro u ocho horas diarias. Entonces, yo le dije a mi mamá, voy a estudiar cuatro, ocho horas diarias. Y ahí, ahí estudiaba. Y, pues, la tenía una vecina que en paz descanse, la de la de enfrente, dice, es que ya estoy, me le decía a mi mamá, ya estoy hasta acá de escuchar a Eduardo estudiar. Yo estoy hasta acá de de estudiar lo mismo porque en realidad yo estudiaba sin un método de de hacerlo. Entonces, lo que hacía yo era tocar y tocar para completar las cuatro horas y que mi mamá no me dijera, pues, bueno, ahora tienes que regresar a la papelería. Pero esa es la historia. Ah, por eso. Pero es lo que les digo, ¿no? Que que de pronto estas historias que son realmente nacidas desde de digamos desde los rincones que son populares en Jalapa, el mercado de la rotonda, que ya después tu mamá escribió un libro del mercado de rotonda, pero ya hablaremos, ya hablaremos. De hecho, hay un video en mi canal sobre eso, sobre la. Claro, sí, 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 gracias por ir a esa a esa presentación del libro. No, no, sí, con cariño, con mucho cariño. Pero bueno, entonces, tú, este, tu instrumento es el violín. Exactamente, yo entré a la orquesta de música folclórica, el del maestro Antolín, tocando violín, tocando música folclórica mexicana, y ya después estuve a la facultad de música. Pero siempre ha sido lo tuyo, lo clásico, ¿no? No, porque entré tocando música folclórica mexicana, eso es lo interesante. Ah, bueno. Muchos colegas empiezan a tocar en la música del violín, pues, precisamente con música clásica. Pero sí, yo empecé con música popular, pero claro, a lo que me dedico, soy violinista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, donde tocamos básicamente música de concierto. Exactamente. Y bueno, entonces, ¿cuándo ya haces tu primer concierto? Ahorita vamos a, vamos a poner, tienes este de de Facebook, ¿verdad? Este, la página de la Orfix, para que, pues, vean. Porque esa es la de personas, sí, porque la verdad es más como juvenil, entre juvenil y de todas las edades, ¿no? Más o menos. Eso tiene también su historia, Eva, tiene también su historia. A ver, a ver. A ver. Entonces, empezamos llamándonos ensamble de cuerdas, porque eso éramos, éramos siete violines y piano. Y lo importante fue que debutamos en el Teatro del Estado, no porque tuviéramos influencias, sino porque una maestra, nosotros ensayábamos en los procesos de la secundaria, porque no teníamos otra forma de verlos. Entonces, en vez de estar en el recreo, pues, nos íbamos a un salón que estaba por ahí y empezamos a ensayar. Entonces, una maestra nos oyó y nos dijo, oigan, va a ser el veinticinco aniversario de la escuela de la Federal 2, de los pitujos. Entonces, dijo, ¿no? ¿No quieren tocar? Y nosotros decimos, claro, claro que sí. Entonces, nuestro debut fue en octubre de mil novecientos noventa y ocho, cuando la Federal 2, la Escuela Secundaria Federal 2 cumplió veinticinco años. Entonces, yo siempre digo que cuando la secundaria cumpla cincuenta, nosotros vamos a cumplir veinticinco, y claro que íbamos a estar ahí. Después, como fue creciendo la orquesta, le pusimos orquesta de cámara juvenil, y así se llamó hasta dos mil doce, cuando ya ni era tan orquesta de cámara, ni tampoco era tan juvenil, porque pues ya empezamos a crecer todos, ¿no? Aunque bueno, seguimos siendo jóvenes, yo tengo treinta y seis años, mis compañeros tienen treinta y cinco, ¿no? Yo no sé por problema con decir mi edad. Nací el lunes catorce de mayo de mil novecientos setenta y cuatro. Ah, bueno, está bien, ¿no? Después le pusimos orquesta filarmónica, porque, pues, bueno, filo quiere decir filia de querer, de amor, por amor al arte, y aunque muchos son integrantes de toda la parte de la República Mexicana, pues, bueno, todos estudiamos en Jalapa. Entonces, pues, bueno, nació ahí la orquesta filarmónica de Jalapa, con el nombre en desde dos mil tres. Aquí está, estamos viendo la fanpage, para que ustedes la visiten, ahí se las estoy poniendo. Sí la ves, ¿verdad? Sí, claro, ahí estamos. Y es que, fíjense que, este, pues, yo creo que ahorita los de streaming pasado, pues, les hablo mucho sobre, pues, mi afición también de cubrir estos eventos culturales, este, también, sobre todo los folclóricos, porque me gusta mucho, ¿no? Pero también empecé a cubrir estos, donde me doy cuenta que, al igual que la comunidad de los folclóricos, por decirlo así, esta comunidad de músicos es muy apoyadora, yo podría decir, o sea, hay, en todos lados están como los mismos músicos, ¿no? En la orquesta, así, pero pues, lo padre de todo es que crean un sello muy particular, entonces, por ejemplo, puede ser un ensamble, puede ser como esto, un cuarteto, puede ser, este, como esta de la orquesta filarmónica, y de repente ya me topaba yo de que, ay, estos de la orquesta de jazz, por ejemplo, estaban aquí mismo, y luego se fueron para allá, pero siempre, digamos, como que está ese amor que tienen por el arte, por la música, sobre todo. Entonces, es padre que, este, que después de este, de que te haces el, o sea, entras a, formas la orquesta y ya eres director, o entras como también le tocabas, ¿no? Bueno, pues, al principio, como éramos siete, viernes, un piano, o sea, ocho, no había la necesidad, bueno, fungía yo como el director, pero tocando, pero una vez que la orquesta crece, pues, ya no es, ya no es posible, simplemente porque no te ven, primero, no todos se ven, y segunda, pues, porque ya el trabajo con muchas personas, pues, ya implica un, un trabajo de dirección, y entonces, pues, sí, me paré y empecé a dirigir, así como Dios me dio a entender, no tenía ninguna técnica, y empecé a marcar uno, dos, tres, cuatro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así, el cuatro cuartos, y ahí está el video, lo pueden ver en YouTube, está, tocamos la de Titanic, que en ese momento, en el 99, era el hit, ¿no? Entonces, hice un arreglo de Titanic, lo tocamos también ahí en la graduación de la escuela, ya en el, en el segundo año, ya. ¿Qué fue? Platícame ese momento en el que ya, es como, como me imagino que en cualquier profesión, que hay un momento en el que ya te consolidas y te lo crees, ¿no? Es decir, como, por ejemplo, a mí me costó mucho decirme columnista, por ejemplo, o periodista, sí, porque, pues, este, yo le tengo mucho respeto a la profesión, y yo, a pesar de que soy egresada de esta carrera, y que, pues, por el título te lo dice, ¿no? Pero yo me costaba, porque yo decía, yo me lo tengo que creer y tengo que forjar una carrera. En tu momento, me imagino que también fue, debe de haber un momento clave en el que dijiste, de aquí soy, soy director de orquesta, van, o, ¿no? A ver, como, ¿cuándo fue eso? Yo creo, siéndote honesto, Eva, yo pude decir, soy director de orquesta y presentarme como tal hasta el año pasado, de verdad. ¿Por qué? Porque realmente la formación que yo tenía de director, pues, era más bien de los maestros que me daban sus consejos de curso, pero hasta el año pasado fue que entré a estudiar un doctorado en dirección de orquesta, ¿no? Entonces, pues, muchos me decían, oye, qué bueno que empezaste a estudiar, y yo, pero bueno, pero ya dirigía, ¿no? Pero no, en realidad, pues, sí, lo hacía yo de una manera, pues, muy empírica, muy amateur, por así decirlo, pero ya ahora con los conocimientos y, bueno, con la revisión de un maestro, pues, ya puedo sentirme más seguro. Seguramente que, bueno, la labor de director que he hecho, pues, con la orquesta, ahí he estado, pero yo me siento muy cómodo desde hace un año, desde que empecé a estudiar formalmente. Consolidado, ¿no? Consolidado sería. Así es, sí. Bueno, oye, digo, aquí es muy curioso lo que me estás diciendo porque, bueno, para los que no lo conozcan, físicamente, le voy a decir, yo lo conozco físicamente y todo, o sea, ya les digo, ya de varios, varios años, cuando lo vi, pues, dije, este chaparrito, este chiquitín es el director de la orquesta, pero, pero de verdad, son de estas personas que proyectan tanta seguridad en sí mismo, en lo que hablan, en lo que proyectan, en cómo dirigen, o sea, párate tú en tu cajón, sota, de verdad, porque tienes que pararte a dirigir ahí a todos, que estos que son, este, músicos de la orquesta, este, de Jalapa y de otros, o sea, extranjeros, me acuerdo, y todo, o sea, y con una seguridad tal, como dices tú, que la gente pensaría que toda la vida, que naciste con la batuta ahí en la cuna, ¿no? O sea, pero, sí, pero la verdad es que, este, es una persona como, como muy segura, y en base a esto, pues, con esto que lo has conjugado con tu carrera, con, bueno, con tu, con tu profesión de, de psicoterapeuta también, y cuándo es que haces, porque ahora, pues, lo que no sepan también, este, porque ya yo lo descubrí con él, que hacía esa terapia de músicos, ¿no? De, de miedo al escenario, todo esto, a ver, platícame un poco, antes de empezar en materia, lo que haces, ¿cuáles son estos medios psicológicos que tienen los músicos? Porque, pues, pues, uno, no, a lo mejor uno como no lo sabe, como es espectador, pues, no se da, uno, a ver. Creo que la mejor forma de conocer a un músico es preguntarles a los que no son músicos, porque tienen una visión más objetiva. Tan solo en la Universidad Veracruzana, la carrera dura 20 semestres. Con eso te digo todo. Entonces, en el camino, como muchas cosas, como frustraciones, pánico escénico, excesiva competitividad, crítica, entonces, al músico se le exigen resultados muy buenos y muy rápido, y sobre todo, algo que yo pensé después, es cómo a los 13 a los 14 años, yo estaba teniendo ya una formación universitaria. O sea, ya tenía yo exámenes con dos recitales, con dos sinodales, perdón, y un recital. Entonces, imagínate la presión a la que está sometida un adolescente o un niño, yo tenía compañeros de 12 años. Imagínate si tú tuvieras un hijo de 12 años y tú dejarías que tuviera esta presión, que tuviera sometido a esta presión. Una de las causas, una de las consecuencias de esta presión es el pánico escénico. Entonces, yo empecé a sufrir pánico escénico por ahí del 2004, y era una tembladera ya para ir a tocar. Entonces, pues, lo que tuve que hacer es ir a terapia, ¿no? Y descubrí que varios por ahí iban a terapia, pero como que no lo decían. Entonces, descubrí la terapia gestal, me hice paciente, pude sanar muchas cosas, pero dije algo de aquí como que no termina de cuajar, necesito más. Entonces, le pregunté a mi terapeuta que si yo podía ser terapeuta. Me dijo, bueno, pues sí, solamente tienes que preparar, ir a presentar el examen de admisión, y ya. Digo, ok, bueno. Entonces, me empezó a prestar algunos libros de psicología. De alguna manera, como paciente, pues ya estás inmerso en lo que es la terapia gestal. Y entonces fui a la escuela, dije, quiero que me hagan mi examen, hice el examen, lo pasé, y entonces entro a la maestría en psicoterapia. Ahora, de verdad, te lo comento, Eva, yo no sabía que para entrar a una maestría tenías que hacer una tesis. Si me voy a inscribir, qué bonito. Tienes que hacer una tesis. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Y yo no sabía. Entonces, bueno, me dijeron, tienes que hacer tu tesis con temas que te gusten. Entonces, dije, ¿cuál es mi tema? Mi tema es la autoestima y mi tema es la ansiedad escénica o pánico escénico. Entonces, lo que hice fue un estudio correlacional para relacionar el nivel de autoestima con el nivel de ansiedad escénica. Y lo que descubrí fue que sí, mientras más autoestima tengas, tienes menos ansiedad escénica y mientras más ansiedad escénica tienes, menos autoestima. Entonces, eso fue lo que pasó. En 2014 me gradué y a partir de ahí, pues bueno, yo puse mi letrero psicoterapeuta que es tal, ¿no? No quise como enfocarme a músicos porque pues no tenía yo como la bibliografía especializada. Pero después fui conociendo a varios colegas que son psicólogos de músicos. Uno es el maestro o doctor Guillermo Dalia de España y otro es el maestro Mauricio Weintraub de Argentina, con quien ya he hecho seminarios conjuntos. Y entonces dije, sí, ahora sí tengo las herramientas para trabajar con músicos. Entonces segmenté el público a los músicos y ahora pues sí, tengo otros pacientes de otras profesiones, pero pues claro, en el medio en el que me desenvuelvo y en el medio en el que me promociono, pues segmenté músicos y el 90% de mis pacientes son músicos, sin que eso quiera decir que no atienda yo a otras personas. Sí, bueno, en temas generales, ¿no? Pero este, fíjate que eso me, lo que me estás comentando, pues me nace, o sea, preguntar. Porque cualquiera diría que los músicos se hacen músicos con la práctica, ¿no? O sea, de que pues tú éntrale y con miedo y ya con la práctica ahí te das y todo. Pero, ¿cuántos músicos que por pánico escénico no lograron realmente consolidarse? O sea, ¿se dará? ¿Se da en el caso? ¿Se da? Claro, sí hay investigaciones que marcan que es uno de los factores de desacción de la carrera. El pánico escénico, incluso mi maestro de piano complementario, yo me acuerdo que él ya no se presentaba en público, decía yo ya, ya no. Bueno, con suerte tenía en su plaza ir a maestro, ¿no? Y no se tenía que presentar más, ¿no? Pero sí es un problema muy común y sobre todo, Eva, es un problema que sufrimos casi todos. Pero nadie lo habla entre nosotros. Entre músicos no lo hablamos por ego, por vergüenza, por culpa, por lo que sea. Pero es como si todos nos estuviéramos hundiendo en el Titanic y todos estuviéramos, ah, no, 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 yo estoy bien fuerte, yo estoy bien seguro. Yo hasta ahí. Fíjate, qué interesante, o sea, la verdad es que ahora sí el sufrimiento se da en esos niveles también, ¿no? Pero bueno, ok, ahora, pues conforme van pasando los años, ya vamos un poco más para acá, ¿verdad? Este, empiezas a consolidar la orquesta con mucha más gente, ¿no? O sea, integras incluso jóvenes, porque está pues la que incluso tienes coro y todo esto bonito, ¿no? Pero en sí, ¿cuántos integran la orquesta? O sea, ¿cuántos llegaron a integrarse o cómo la integras? Pues ya para el segundo año ya éramos 50, o sea, con eso te diré todo, y ese ha sido como el número, vamos a llamarlo, en promedio, normalmente somos 50. Cuando hay eventos en los que nos contratan, pues bueno, si no les alcanza para los 50, como un coste, llevamos 15, ¿no? Ok. Pero sí, yo creo que por ahí del 2014, 2015, cuando me invitaron de director asistente a la Sinfónica Juvenil, que ahora ya no existe, pues tenía yo mucho contacto con los músicos y entonces los invitaba a la orquesta, entonces era un orquestón, ¿no? A raíz de la desaparición de esta orquesta, pues bueno, la orquesta como que baja un poco de integrantes, pero ocurre algo que yo no esperaba, que jóvenes de otras ciudades vienen a tocar con la orquesta, porque la orquesta gana un prestigio, entonces venían de Veracruz, de Puebla, de México principalmente. Entonces se empezó a llenar otra vez, pero entonces se me ocurrió otra cosa, dije, bueno, ¿cómo ahorrarles? O sea, a mí me gustaría pagarles el pasaje a todos, pero bueno, tampoco soy millonario. Entonces se me ocurrió esto, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Dije, vamos a hacer una orquesta similar a la Orfix en los lugares de donde vienen. Entonces la primera fue la Orquesta Filarmónica de Veracruz, la primera que abrimos, la primera sucursal, la segunda que abrimos fue la Orquesta Filarmónica de Puebla, que el 27 de este mes cumple su primer año, y la tercera fue la Orquesta Filarmónica Nacional Mexicana, que fue la del DF, y la cuarta es la Orquesta Filarmónica de la Laguna, que está allá en Gómez Palacio Durango. Entonces ya son cuatro sucursales. Íbamos a abrir la de Oaxaca, pero vino el COVID. ¡Ay, hubiera sido muy padre! Sí, iba a ser obviamente con trajes típicos oaxaqueños, iba a estar buenísimo, pero bueno, nos ganó la pandemia, y bueno, seguramente lo haremos, pero es como ver que de verdad es un proyecto que ha rebasado todo lo que yo pensaba, y que gracias al compañerismo y al altruismo de los músicos, pues bueno, ha surgido, ¿no? Ha levantado, ha inspirado incluso a otras orquestas a formarse. Y en base a precisamente este compañerismo de lo que expresas, y pues todas estas sucursales en todos los lugares, yo imagínate, yo no me imagino cuántos músicos conoces, o sea, así de tus agendas, o sea, no me imagino. Pero en base a esta experiencia que has pasado todo este tiempo transcurrido hasta hoy, consideras, vamos a decir, con mejor replanteo, ¿cómo se encuentra la industria musical? O sea, la industria de los músicos, en el caso de la música clásica, que es prácticamente como la consolidas, yo sé que tocas de varias cosas, pero, o de estas personas que quieren tocar un instrumento, esos músicos, o sea, ¿cómo consideras esta industria? ¿Va decayendo? ¿De repente va creciendo? ¿Pues no? ¿Se va extinguiendo? ¿O se va consolidando? ¿Cómo consideras que está en ese momento? Bueno, en este momento está en crisis, como todos, como todos, está en crisis, porque, pues, ya nos queda claro ahora, pues, que los servicios básicos es la salud y la alimentación, ¿no? Entonces, es un buen momento como para que el músico sepa de qué le sirve al músico hacer lo que hace. Yo siempre lo pongo en los lives, ¿no? Y cuando tú empiezas a estudiar, pues, bueno, debes de saber cuál es tu función en la sociedad. Yo creo que la música es curativa, la música sana, la música provoca un encuentro. Hay estudios de neurociencias donde te dice que la música te puede cambiar el estado de ánimo. Y, pues, claro, ahorita, bueno, ahora no puedes ir a estos grandes almacenes que te venden de todo y te ponen la música y ya te empiezan a excitar. Eso es lo que hacen, excitar y entonces saben que si estás excitado o excitada, compras más. Y también, pues, bueno, si quieres hacer ejercicio, también, pues, te ponen música para activarte. Si quieres hacer un funeral, hay música para funeral. Si quieres hacer relajación, hay música para relajación. Hay música para todo. Entonces, realmente la música es parte de nuestra sociedad. Lo que es muy importante diferenciar es entre música y entre cómo hacemos música. Porque en el cómo hacemos música, ahí está la diferencia. Estaba yo viendo una investigación que dice que ahora, en el confinamiento, la música de concierto, conocida popularmente como clásica, está subiendo de reproducciones. La gente está escuchando más música clásica. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los músicos? Digitalízate. Pero esto, como a otras profesiones, pues, nos agarró en curva. Los que ya estábamos un poco digitalizados, como tú y como yo, pues, sí decimos, oh, pues, ya, estamos como navegando en aguas, pues, más conocidas. Pero a muchos colegas les está costando digitalizarse, sobre todo los de música de concierto. Entonces, pues, hay que saber cómo llegar a estas personas. Entonces, es una buena pregunta la que haces. ¿Y cómo está el medio? Pues, bueno, está en crisis. Futuro le veo. Claro, la música es parte de nuestra vida. Las personas siempre van a querer escuchar música. Y para que exista música, se necesita un músico. Eso es inevitable. Y con esto de la robótica, si algún día un robot va a poder hacer música como nosotros, es improbable. Porque, precisamente, el ser humano, lo único que conecta con el otro es el sentimiento. Es la capacidad de sentir. Entonces, de ahí que nosotros tengamos seguro, pues, por muchos años más, esta carrera de música. Ay, qué bonito mensaje, la verdad. Y tiene mucha razón, ¿eh? O sea, pues, sí, yo soy más de este... Yo había un momento en el que, como yo empecé con radio también en la Gaceta y demás, yo escuchaba de todo. O sea, de todo porque tenía yo barras musicales. O sea, lunes, regional, popular. Martes de jazz, ¿ves? Y así hacía yo. Entonces, escuchaba de todo. Y hay un momento en el que, por ejemplo, empezó el reggaetón. Dios mío, ¿verdad? Y ya, dejé de escuchar esa música y me enfocaba ya a lo puro instrumental, a la pura clásica, a la pura clásica. Y de verdad, fue un momento desestresante totalmente. Pero bueno, amigos, déjenme platicarles una cosa, amigos. Pues, acá mi amigo es bastante creativo también. Y creo que ya hablamos un poco sobre que en este momento, y yo creo que en todo, en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que plantearnos las cosas de manera más creativa, ¿no? O sea, sí, está la orquesta y que, y tocan y muy bonito y de acá y allá, pero queremos más, dice Eduardo. Quiero, fíjense, cuando a mí, cuando yo fui a grabar este vlog, porque fue un vlog que grabé de los de Baronita, ya saben, de periodismo cultural. Este, le dije a mi amiga, que seguramente sí conoce, la ratona de TV, y le digo, oye, pues, este, vamos a la premia, a la premia era, ¿de qué era? De Star Wars, ¿no? Star Wars, episodio 7, pero era el gran regreso de las películas. Ah, claro. Sí, 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 sí. ¿Qué año dijimos que era? Ya sabía, Eduardo, ¿qué año era? Ahorita vamos a, ahorita lo voy a checar. 2015, ¿no? 2015, exactamente. Exactamente. Entonces, este, le, le, le digo a mi amiga, vamos, porque, pues, están diciendo que va a tocar una orquesta, y, o sea, ahí, pero yo decía, en la, ¿cómo se llama? La planta alta de. La planta de las ánimas, sí. Las ánimas, que era, que Cinetic, todavía sí, todavía existe, ya ni sé ahorita cómo están las otras, pero bueno. Sí, 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 todo bien. Y entonces, este, yo dije, pero, o sea, yo no me imaginaba, decía, ¿cómo diablos van a meter una orquesta? O sea, ¿cómo? ¿No? Claro que llego, y aquello era un maravilloso espectáculo, porque a mi amigo, ¿verdad? Que entonces ya, ya, ahora sí como en forma lo empecé a conocer más de cerca y todo, y ya sabía que él era el director y demás. Además, se le ocurre, este, disfrazar a los músicos, ¿verdad? No, 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 muy buenísimo. Miren, les voy a poner un fragmento, déjenme por acá, es que, este, le estaba yo diciendo a Eduardo, le digo, sabes que no lo encuentro en video como tal, así que lo vamos a jalar de mi página, de mi canal de YouTube. Por aquí, por acá lo vemos, es más, le voy, la voy a mutear un poquito para, vamos a ver, en. Vamos a, vamos a, miren nada más cuánta, o sea, aquello era, déjenme, este, para que vean más o menos, miren, cómo, cómo fue el asunto, ahí está, ahí está mi amiga, que no se enoje si la pongo, ¿verdad? Ahí está, y miren, entonces, la cuestión es que, a ver, platícame, amigo, en lo que estamos viendo las imágenes, ¿cómo se te ocurrió esto? O sea. Se me ocurrió, bueno, la Orfix ha sido como mi familia, es la verdad, y actualmente lo sigue siendo. Entonces, siempre nos gusta hacer cosas juntos, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver Star Wars juntos, ¿no? Y, pues, ¿por qué no tocamos antes? Pues, por puro placer y le proponemos a algún cine que nos deje tocar y que a cambio nos deje entrar a la sala para nosotros, ¿no? Entonces, resulta que un amigo de mi hermano conocía al, o bueno, conoce al gerente de Cinetics, Adán, yo le hablo y le hago la propuesta, oye, ¿qué tal si nos dejas tocar en la Premiere y, pues, nos das parte para todos que queremos entrar a ver la película? Sí, claro que sí. Y, pues, bueno, ahí estuvo, y fuimos un montón, fuimos disfrazados, se me ocurrió, pues, porque la música tiene que ser divertida. Si no te diviertes haciendo música, entonces, ¿para qué la haces? Sí, sí, sí. Y ahí fue que llegaste, que te conocí, una chica ahí con su palo de selfie, y, bueno, genial, pues, ya a partir de ahí, pues, este, ha empezado una relación muy rica hasta hoy. Y, bueno, nos tuvieron que dar dos alas para los músicos, ¿no? Porque éramos demasiados, nos tuvieron dos alas, eso se llenó, y después hicimos, repetimos el concierto un mes después en el Museo Interactivo de Jalapa, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ay, que no sabíamos, y ahora qué se llama, pero aquello, amigos, déjenme decirles, es una, como cuántos metros cuadrados, o sea, es masivo eso. Cuando yo llegué a cubrir el evento, porque obviamente me invitó Carlos, entonces, este, no podía entrar, y desde la entrada era una onda masiva, y yo así como de, eh, con permiso, con permiso, así ya saben, ¿no? Pero eso, ¿cuánta gente asistió a ese? Que de hecho también lo tengo grabado, lo voy a buscar. Claro, a ese estamos hablando de cinco mil personas. Más. El mix. Se habrá ganado, creo que más, yo creo, ¿no? Pues, no tengo las cifras exactas, pero sí, tienes razón. Sí, más o menos. No sé, habría que preguntarle a Alan cuándo fueron, pero no creo que menos de cinco mil personas, estaba a reventar, y hubo gente que hizo el viaje desde fuera, de Jalapa, solamente para verlos. Miren a. Para oír la música de Star Wars, o sea. Pues, exactamente, entonces, él, ahí, pues obviamente invita, convocaron a que todos se disfrazaran, me imagino, y obviamente también los músicos, pero se empeñaron de tal forma que, bueno, aquello fue una fiesta bastante, miren nada más estos chicos, ahí con sus, con sus disfraces bien padre. Pero bueno, pues, vamos a darle, vamos a poner un fragmento para que ustedes vean la calidad de músicos, la verdad, y este, y revivir este momento, amigo, que aquí lo tenemos, mira, diciembre de 2015, está disponible en mi canal de YouTube de Eva Varona, la varonita. Sale, amigos, los dejamos con un fragmentito para que lo escuchen, ¿no, este, Carlos? Sí, sí, sí. Bueno, ok, entonces, vamos a ponerlo por aquí. Ay, ay, ay. Perdón, perdón, muchachos. Producción, producción. Producción, no, es que como, ok. No quiere jalar allá. Ahora. 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 Gracias. ¿Sabes qué pasó, Eva? ¿Sabes qué por qué? Me estoy riendo porque esta fue una anécdota muy buena. Ah, qué pasada. Aunque el cocinista ya ves que están los platos, ¿no? Cuando hace... Espérame, déjame bajarle tantitito para que igual lo ponemos de fondo. Es que esa versión se hizo épica, Eva. A ver. Esa versión se hizo épica porque mi amigo Kevin, que estaba con los platillos, se le cayeron. Entonces estaba... Tres platillazos de que se le cayó. Obviamente para alguien que no conoce la cuestión de la orquesta, pues bueno, no se oye. Pero para nosotros los músicos, esa versión siempre ha sido así como el eterno mundial de la suite de Star Wars, ¿no? Porque tiene tres platillazos que John Williams escribió, pero genial esa noche. No, y recuerdo así, bueno, el calor que hacía, amigos. No, yo no respiraba. O sea, ahí donde me ven... Bueno, ahí, afortunadamente, pude encontrar el espacio porque mi cámara es gran angular. Entonces pude, o sea, pude captar todo. Pero la verdad es que, como dice Carlos, el sentimiento en ese momento sirve de una emoción así de, seas o no fan de Star Wars, el escucharlos a nivel piso y estar ahí al lado del de... Pues yo estaba al lado de estas chicas que tocan el chelo, pobrecitas, yo con mi supercaderota, así que le decía yo, ay, perdón, perdón. Pero pues así, y ellas, pues, muy amables todos, la verdad, muy contentos. Este, los chicos estos que eran los... ¿Cómo se llaman? ¿Iwoks? Los que eran como ositos. Sí, sí, sí. Y no manches, o sea, se ponían bien el isbras cañón, o sea, no, hombre, no, hombre. Y ahí, obviamente, ahora sí, ahí va un poco sobre la cuestión presupuestaria. O sea, ustedes se disfrazó cada quien como pudo, ¿no? Me imagino. Exactamente, sí. Entonces, durante 21 años fuimos a una orquesta de encuentro, es decir, venga quien quiera y podemos tocar como amigos. Y eso se mantuvo y no se dejó de mantener porque nos peleamos, sino porque, bueno, pues toda orquesta tiene que evolucionar. Y este 2020 ya hicimos el cambio a que los músicos recibieran un incentivo económico. Gracias a la participación de mi compañero director ejecutivo, Alberto Ruiz. Y bueno, pues él se encarga de toda la parte operativa, yo me encargo de la parte musical. Y entonces pudimos hacer dos conciertos, íbamos a hacer más, pero llegó el confinamiento. Y como a todos nos partió todo el plan, ¿no? Pero me dio gusto que la orquesta está evolucionando. Entonces la orquesta ya pasó a dar su primer paso hacia la autosustentabilidad, que tú lo sabes, no es nada fácil, pero tampoco imposible, requiere de mucho esfuerzo. Pero ya tenemos pues todos los veintiún años de trayectoria que nos respaldan, tanto a los músicos como al cuerpo que está detrás. No, hombre, amigos. Y bueno, este fue como el inicio, ahora sí, como el arranque, ya que estábamos como recordando. No había pensado que eran tantos sueños, pero ya fue como el arranque en el que él empezó a hacer como tener esta visión de, por ejemplo, este tipo de conciertos que a lo mejor como la población jalapeña estaba acostumbrado de que solamente como una cierta élite veía este tipo de conciertos, ¿no? O asistía a ver a la orquesta sinfónica y todo esto, ¿no? Entonces cuando yo vi esto, me encantó por eso, ¿no? Porque de repente sí era un terreno en el que estábamos todos. Ahí están, miren, ahí están todos a nivel de piso viendo al músico. No son los intocables, o sea, como que veíamos a aquellos en pedestal y que no los puedes ver más que en sala de conciertos, ¿no? Y miren nada más. Entonces él empieza a tener ideas bastante innovadoras. Entonces empieza él a contratar mis servicios que de veras yo súper agradecida por eso en primer lugar, pero encantada porque es documentar esto que seguramente pues no lo hay en Jalapa, no hay nadie más que lo haya documentado como tal, ¿no? Pero después empezaste a hacer conciertos para enamorar a la gente porque te acuerdas que de Tchaikovsky contrataste a unos actores, ¿te acuerdas? Para hacer esta de las mil y una noches, bueno, una serie de cositos padrísimos que tengo la fortuna de contar con ellos ahí en mi canal, que lo estaba yo diciendo, no los encuentro, tengo tantos vlogs, pero pues... Están en el canal de la barbita. Todos están ahí, exactamente. Pero bueno, otro momento que fue también, para mí fue genial porque fue otra premier que este... En el que también fui invitada por mi querido Eduardo, pero ahora ya te vas a una sala más granduta, ¿no? Porque bueno, es cinetics pequeño, la verdad. O sea, ustedes ven ahí el espacio de Star Wars donde tocaron y se ve grande porque pues la cámara gran angular y lo que ustedes quieran, pero es reducido. ¿Cuántos metros eran más o menos? ¿Cómo qué? No tengo idea, pues, aunque te digo que reprobé física en la Oficial B. No, pero eran algo así como... El pasillo, o sea, que era como la sala principal, tal vez eran 15 metros, ¿no? Por mucho. O sea, la orquesta cabe, la orquesta cabe normal, pero ahí había orquesta y público, entonces, pues claro que sí, era un calor tremendo. Y al otro año que hicimos, este, cuando se estrenó, este, Rock One, ahora me muestra hacer el Darth Vader, pero ahora tenía yo mi casco. No, no, eso era un sauna, eso era un sauna. Sí, 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 y después hiciste este proyecto que, ¿te acuerdas que me invitaste también a grabar? En el, los que nadie se mueve, ¿cómo se llamaba eso? En el Mannequin Challenge. Eso. Sí. Sí, también lo tengo ahí en el canal, sí, sí, sí. Y bueno, este, sí, se le ocurre, o sea, imagínense el calor, y aparte se le ocurre ponerse la, la máscara. Sí, 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 sí. Ahí bajé como dos litros, yo creo. Sí, unas sudaderas, así todo tremendo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Ahorita lo vamos a seguir compartiendo. Pues bueno, les digo, siguió haciendo estos conciertos y se llega otra premier que además fue como también muy esperada porque tiene muchísima banda también de fans. Y es el regreso de animales, o sea, el regreso de lo de la saga de Harry Potter y era animales fantásticos, ¿no? Sí, 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 y cómo encontrarnos ahí. Ahí que llegó un diagón de Jalapa, nos invitó a tocar en la primera. Ahí estamos en la sala grande del cine, ahí estábamos, pero obviamente con un grupo más reducido. Ahí está, y bueno, pues platícame un poco sobre este momento, o sea, cómo practicaron, qué, qué. Pues bueno, ahí fue creo que a raíz de que pues vieron nuestro trabajo, pues bueno, ya deciden contratarnos. Entonces, pues sí, no les alcanzaba para la orquesta de ochenta, ¿no? Pero pues sí les alcanzó para un ensamble de quince. Entonces ahí hicimos, tuve que hacer unas reducciones, ensayamos, nos pusimos nuestro sombrero de brujo. Pues sí, ahí creo que siempre hay buen ánimo de parte de los músicos, y eso es lo que me encanta, que hay ánimo de los músicos para hacer cosas innovadoras, y no es tanto de la élite, como tú dices, ¿no? Eso ya está cambiando, Eva, ya no va a funcionar, y después de la pandemia, pues creo que lo más importante va a ser que podamos acercar al público a las salas de concierto, porque en realidad lo que ofrecemos, o lo que deberíamos ofrecer como músicos, es una experiencia, un ritual. La gente no extraña ir a misa porque no sepa que Dios está en todos los lugares, espero que sí lo sepan, que Dios está en todos los lugares, pero están en el ritmo. Sí, sí, sí. Desde el ámbito musical, que tienen que ver con que llega directo a la neurona, y John Williams es un maestro de eso, por eso ha hecho tanta música de tantas películas. Sí, eso, la verdad, ay, no, amigos, que de verdad, que has hecho una gran labor, yo puedo decirlo así, has hecho una gran labor en todos estos años de poner a disposición más del público general, porque bueno, recordemos que, por ejemplo, aquí, que está la IMAC, también recuerdo que ahí hacías varios conciertos, entrada libre, y yo me acuerdo que cuando yo llegaba a grabar, me preguntaban, ¿cuánto cuesta el boleto? No, todavía no me acuerdo. Entonces, ya casi les digo, no, pues tanto yo los meto. Creo que es parte de cosechar, Eva, y ahora, pues bueno, ya la office tiene un lugar, ya es conocida, es conocida en México, y nos interesa que pues la conozcan más. Tenemos nuestro público, ya vimos que en los dos conciertos que hicimos y que cobramos, bueno, de hecho fueron tres, pues bueno, y hay una parte de la población que dice, voy a escuchar a la office, pero también hay una parte nueva que, bueno, voy a ver qué hay por aquí, y esa es la gente que nos interesa enganchar. Sí, los jóvenes, o sea, porque de repente, sí, cuando vi los primeros conciertos son, como vemos, son músicos ya, pues, grandecitos, ya están acá, cancha reglamentaria, como dirían, no, pero después empezaron a integrarse muchos chavitos, me acuerdo. Sí, pues, la orquesta, creo que el futuro de una orquesta, pues es que se vaya, que vayan cambiando las generaciones, tanto que tuve que hacer otra orquesta, porque, pues bueno, tenía yo a músicos que llevan diez años estudiando, y de repente, pues llegaban los jóvenes que estaban en primer, en segundo año, y sí, yo quiero tocar, ¿no? Pero entonces ya no encontraba una obra en la que los jóvenes no sintieran, no sintieran que se les exigía demasiado, y los mayores, pues, no dijeran, bueno, a ver, Eduardo, pues eso lo tocábamos hace cinco, ¿no? Entonces lo que hice fue segmentar y hacer la Orpix Juvenil, que es otra orquesta que también existe, con la cual ya también fuimos al Totonga a tocar, y que es un grupo que a mí me encanta, porque, pues bueno, me recuerdo también, eso es tu inicio, y pues bueno, ella es ya la sexta orquesta de la familia, ¿no? Ok, bueno, a ver, pues entonces vamos a ver un fragmento de este momento que también fue muy bonito, lo de Harry Potter, lo de, no, yo digo Harry Potter, pero no, animales fantásticos, porque bueno, sí nos gusta la saga y todo, o sea, para mí realmente fue un momento bien padre, ¿eh? Porque también fue, este, como de estos eventos en las que la gente ya te empieza a identificar y todo, y es, sí, no, y la verdad, pues hay, como dices tú, una conjunción, ¿no? Hay como realmente empiezas a consolidar ideas, pero bueno, vamos a verlo entonces, por aquí, vamos a verlo y escucharlo un poquito. Y bueno, como dice bien Cristian, es un momento de olvidarse de todos los bloqueos que ha habido, y bueno, ahora quiero que bloqueen sus sentidos y los dirijan directamente a la orquesta. Vamos a tocar tres piezas que son, la primera es una serie de las selecciones de las ocho películas, de música de las ocho películas. Ustedes la van a, a reconocer. Es que esto me encantó. Bueno, ahí das. Un, yo, bueno, los comentarios de este video, el primero que me llama la atención es cómo hablo del tráfico, ¿no? Que, que, que empezamos tarde por el tráfico, y es que en Jalapa, ya, un tráfico terrible, y ahora, bueno, ahora con esto del confinamiento ya no hay tráfico, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo también, y salimos súper tardísimo, ya, por eso ya no iba yo a los preverlas. Ya me había dado, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es genial, ¿no? Viéndolo ya más desde un ámbito musical. Sí, no, y aparte, este, este momento también, amigos, o sea, lo catapultaron a la fama, ¿eh? Yo me acuerdo que mucha gente empezó a comentarlo, fuera obviamente de Jalapa, ¿verdad? Porque nosotros somos muy jalapeños y Jalapa y Jalapa, pero ya salir de esta frontera, pues también es muy bienvenido. Pero bueno, amigos, ya casi estamos a punto de despedir el programa, pero no podemos irnos sin conocer a Carlos Eduardo. ¿Cuál es el violinista, mi querido amigo? ¿Qué es tu instrumento? ¿Tiene nombre? Platícalos. Sí, sí tiene nombre, acá lo digo. A ver. ¿Se llama Violino Motoexpresivo? Pero ahí está. Está, y vengo preparado porque mi esposa me hizo un regalo para esta transmisión. entonces voy a ocupar esto que es mi máscara ¡Ay, mira! Entonces si ustedes salen en este confinamiento ya saben que pueden bueno, al menos ser más creativos entonces voy a tocar una pieza que se llama Cantina Van que es cuando pues están en la cantina Han Solvay, ustedes la van a disfrutar Ok, amigo, vamos a ver Bueno, evidentemente no la había tocado con el guillén, pero ¡Bravo, amigo! ¡Bravo! ¡Ay, amigo! Pues muy bien, la verdad Está buenísimo, está buenísimo te he estado diciendo que si haces un concierto de películas ahora en cuarentena ya no te tienes que poner cubrebocas porque entonces ahora ya Sí Tienes que hacer, entonces seguramente queremos un concierto de películas y que todos vayan disfrazados y entonces así ya no vamos a estar todos como como enfermeros de hospital, ¿no? Bueno, yo conociéndote seguramente vas a encontrar alguna solución seguramente con el tiempo pues la intento Quiero aprovechar también para anunciar que estamos haciendo un proyecto con el municipio con la Embajada de Canadá vamos a nos han pedido o formalmente la Embajada de Canadá que hagamos un video de las fiestas Patriots para su festejo de fiestas Patriots entonces estamos coordinando con el ayuntamiento pues bueno hacer la grabación de este video por ahora estamos viendo en qué lugar obviamente tienen que ser con todos los protocolos de sanidad y pues ahí seguramente que estaremos como a dos, tres metros de distancia ¿no? Evidentemente será sin público pero pues bueno ya compartiremos después del video y pues va a estar muy divertido la verdad creo que es muy importante que como músicos nos diviertamos si no es lo que tiene sentido No y como músicos y como todo lo que realmente amas y haces ¿no? o sea debe de haber una diversión yo también o sea a mí me encanta esto o sea porque hay diversión y me dicen es que se ve que te diviertes y digo claro pues si no es como oye amigo pues ha sido un enorme placer tenerte la primera vez que creo que hablamos bueno hemos hablado varias veces pero que hablamos así ya más este tranquilos porque siempre estamos tenemos 10 minutos antes de que empiece el concierto y vamos a hablar y todo entonces siempre estamos como deprisa y ahora como todo se relentelizó se hizo muy lento el asunto y pues tener la oportunidad de realmente ya conocer pues y de repente recordar estos momentos que estos años ¿no? que nos llevó que te llevó sobre todo a ti pues consolidar este proyecto y que crece eso es lo padre porque este hay proyectos que pues a veces no nacen como con esta pasión ¿no? como dices tú con este gusto y se pierden terminan irremediablemente perdiéndose y en este con estos conceptos que perduran y que se consolidan amigo muchas felicidades a ti a todos los músicos a todos los que conforman todas las orquestas de las que nos platicas en todos los lugares y este y pues nada ¿con qué nos retiramos? A ver, danos un mensajito final Ah, yo pensé que querías otra otra pieza pero bueno ¿quieres otra? Sí, claro voy a tocarla porque esta tiene historia y me gustaría contarla porque yo empecé tocando música folclórica mexicana entonces cuando mi mamá me dice oye, ¿por qué no tocas para entrar a la facultad de música? pues bueno yo toqué la pieza más académica que me sabía que es el canon de Pachelbel seguramente lo conoces sí, siempre lo tocamos en las bodas Sí Este lo toqué resultado ese año no quedé entonces después me dio la depre tenía yo 12 años o sea, también o sea ¿qué tan depre? No había depre entonces mi mamá me dijo vuélvalo a intentar pero yo dije yo quería ser sacerdote yo ya estaba como que voy a ser sacerdote no me muevan de aquí y entonces me dijo bueno te cambio una visita al seminario si haces el examen de admisión para la facultad para que vean cómo es mi mamá de persuasiva ¿no? entonces dije bueno pues no me interesa entrar entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a tocar una pieza de las más virtuosas que me sé que se llaman Las Perlitas y esa es la que voy a tocar con esta pieza que de la segunda vez y siempre es un placer para mí tocar va amigo adelante ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bien amigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Qué padre! porque además compartes esta anécdota o sea siempre fíjate que también era como una pregunta así de debe de haber al igual que los panaderos los pasteleros los periodistas un momento cumbre en el que dices esta es mi melodía o esto es lo mío o esto entonces ¡Esta! Sí siempre la toco porque bueno tiene una historia entonces es como después pensaba ¿por qué? ¿por qué sabes que Dale otra vez no? tiene que ver con que iba yo también mejor preparado porque estuve yendo de oyente a la universidad pero también tiene que ver con que esta es mi esencia mi esencia yo empecé con música popular y seguramente que los maestros que me vieron esa segunda vez dijeron bueno tiene chispa ¿no? entonces de estar tocando algo así clásico con lo que no me identificaba a tocar algo que realmente me identifica pues creo que hay mucha diferencia no y ahorita te vamos a ver con esta música popular ahorita para septiembre ¿no? me imagino sí seguramente que estaremos tocando para la embajada no quiero adelantar el programa pero evidentemente será música mexicana muy linda y evidentemente la varonita va a tener premier sobre esa información ¿verdad? claro que sí toda la información que quieran la tiene la varonita ay amigo pues no hombre muchísimas gracias de verdad ha sido una gran plática gran plática y este mucho aprendizaje yo de verdad te deseo muchísimo éxito o sea son de las personas que dices se merecen lo que tiene güey o sea digan lo que quieran pero él se merece lo que tiene y más así que bueno amigo pues ahora sí último mensajito para este gracias gracias por la entrevista también me gusta ver pues cómo vamos creciendo tú también vas creciendo ahí en seguidores ya tienes seguidores también en España en otros países qué lindo eres un referente de Jalapa no sólo cultural eso me agrada bastante aunque me agrada también que seas cultural también en nombre de todos los artistas de Jalapa que hay un montón yo te agradezco mucho todo este apoyo y aporte que nos da de palets de música danza teatro muchas muchas gracias teatro ay amigo pues nada nombre aquí es hay que empujarnos y más ahorita unirnos para salir adelante bueno pues te agradezco muchísimo amigos les agradezco muchísimo a todos este ya saben que ahorita estamos en vivo a través de Facebook Live pero posteriormente lo vamos a subir a nuestros canales de YouTube así que pendientes ahí redes sociales y todo ah pues que te sigan no estás haciendo muchos este live me pueden encontrar en Facebook como Eduardo Carlos Juárez en Instagram como Eduardo Carlos Juárez y en YouTube como Eduardo Carlos Juárez y ahí tengo de todo toco de todo y no y no si tengo que mencionar la parte del blog ¿verdad? porque te también 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 tengo blog se me olvidaba ¿no? también tengo blog ahí salgo como Eduardo Carlos psicoterapeuta de músicos y ahí me pueden buscar si quieren agendar su versión online también realmente tengo todo el tiempo del mundo entonces ahí voy a estar combinado en casa al menos dos meses pues sí pues ya saben ahorita pues ya como para cerrar el paréntesis y están ahorita lo escucharon y están interesados de ay pues sabes qué como mi hijo mi hija como que quieren pero el pánico es cédrico y todo él los puede ayudar la verdad pues yo veo ha impulsado muchísimo la juventud y eso de veras eso no tiene precio amigo muchas gracias amigo nos vemos entonces adiós bueno pues así está nos despedimos de mi querido amigo Eduardo Carlos Juárez director de la orquesta filarmónica imagínese para que yo quede sin voz tan gritona que soy verdad pero bueno pues así cerramos la semana amigos de verdad muchas gracias por todo su apoyo pues de aquí para los próximos la semana que viene viene muy o sea muy chingo o sea de verdad yo me emociono con cada programa pero me van a decir ay vieja ridícula no pero la verdad es que este ahorita lo que quiero es como darle espacio a estos talentos no este que 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 están haciendo su lucha y que pues tienen proyectos que quieren consolidar entonces el próxima semana viene padre no se la pierdan amigos yo soy Eva Varona la varonita y pues nos estamos viendo aquí en la Gaceta TV en la varonita de periodismo cultural por supuesto que sí con mucha honra y bueno pues eso ha sido todo los vemos nos vemos la próxima semana bye bye